¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué más vale? ¿Qué más vale? ¿Qué más vale la humanidad? Que pidiendo lo que tienes, no sé por qué No sé por qué Yo no sé por qué ser Si tienes cuatro pesetas, ya te las quieren quitar Y si quieres hacer algo nuevo, ya eres rico, cámara ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué más vale? ¿Qué más vale? ¿Qué más vale la humanidad? ¿Qué más vale la humanidad? ¿Qué más vale la humanidad? Oye, cada hombre tiene mucha envidia ¿Qué más vale la humanidad? Los cinco danes y los dos danos ¿Qué más vale la humanidad? Oye, como quieras lo te hablará ¿Qué más vale la humanidad? ¿Pero qué más vale la humanidad? Yo no sé por qué será Ay caramba, qué maldita Qué maldita, qué maldita Porque es el que tiene que criticar Yo no sé por qué será Pararte, pararte, nunca faltará Qué maldita, qué maldita Pero qué maldita Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Per screaming Qué maldita Qué maldita Qué maldita Qué maldita Que maldita Ayer yo sé carnal Yo sé cómo y suscrito Qué maldita Ay, caballero, mira, mira qué bonito ¿Qué bala, qué bala, qué bala, qué bala, qué bala, qué bala ¿Qué bala, qué bala, qué bala, qué bala, qué bala